Buenas seres historias de YouTube, aquí está Nofilbor en un nuevo vídeo, en el vídeo de la presentación de los alto mando del canal Y también es el vídeo en el que voy a hablar de la plataforma en la que se va a hacer definitivamente la liga Si en 3DS os la odon, porque al final hizo una votación en el último vídeo, lo puse en la descripción Porque la gente no estaba de acuerdo en que se hiciese full en 3DS y entonces dije, bueno, hacemos una votación Y la plataforma que salga, pues salió, vale, pero bueno, aún así Voy a hacer una pequeña modificación a la opción ganadora, vale, para que todo el mundo esté contento y no haya nadie que se queje, vale Pero bueno, vamos a empezar por lo primero, presentaros alto mando, después os contaré la plataforma en la que se va a hacer la liga Después os diré que días se van a subir la liga, como tenéis que hacer para participar, aunque ya lo dije en el último vídeo Pero bueno, os lo repito por si alguien no lo sabe, vale, y no se quiere ver el vídeo anterior Y bueno, nada más, creo que eso es todo lo que tengo que comentar, empezamos por los alto mando El primer alto mando, que vamos a empezar por Overuse, después Underuse, RU y NU El primer alto mando que es el de Overuse es Toy Team, vale, que fue la única persona que me ganó en los 3 combates en Overuse Así que yo creo que la verdad, pues, al ser la única persona que me ganó con bastante solvencia Sin tener tampoco demasiada hacks, hubo algún turno de hacks, pero nada determinante Yo creo que obviamente él se tenía que llevar al puesto de alto mando Overuse Porque fue el único que ganó en los 3 combates sin ningún tipo de problema También fue una persona que me ha pasado muchas replays de él jugando en ladder, en una ladder bastante buena Y la verdad, pues con unos equipos muy interesantes Y bueno, pues me pareció que él controla mucho Además, al ser el capitán mío de la guerra de clanes Más de una vez me ha pasado de equipos que me han dado muy buenos resultados en Overuse Así que yo creo que es una persona que controla bastante Y que puede hacer muy bien del papel de alto mando de Overuse, vale Además, eso, fue la única persona que me ganó en los 3 combates Hay otro alto mando que también se presentó a Overuse Y que ganó 2 de los 3 combates Y por ejemplo, como Toy Team ganó 3 y él ganó 2 Pues le di el puesto a Toy Team Pero bueno, hubo bastante gente que me ganó 2 combates, vale Pero al ser el que con más solvencia me ha ganado Me ha pasado muy buenos equipos Me han demostrado que sabe mucho Overuse Alto mando Overuse para Toy Team, vale Después, en Underuse tenemos de alto mando a Tayuya Creo que me ganó 2 de los 3 combates, no lo recuerdo muy bien Aún así, recuerdo que me ganó a mi equipo Stahl Al equipo Stahl que he estado jugando últimamente Y que me ha dado 19 victorias seguidas sin ningún tipo de problema, vale Después sí que es verdad que he perdido 6 combates seguidos Pero porque estaba tildeado de, de, bueno, bueno, bueno Hubo una, hubo una en la que hubo un pavo Que me metió 6 críticos seguidos, eh Que yo me quedé loquísimo, miento Me metió, eh, un crítico Después otro crítico seguido Después me bajó, eh, la defensa física Con, con Crunch Un Mega Sarpido Tuve que cambiar de Pokémon Al Pokémon que cambié me metió un crítico Después tuve que, interrupción Que es que me puso a toser así de repente Pero bueno, lo que estaba diciendo Que el Sarpido ese me metió dos críticos Después me bajó la defensa física Después me metió otro crítico Al cambio Tuve que cambiarle a cambiar y me metió otro crítico Y después ya me mató al Pokémon Porque dije, joder, es que Y al final obviamente me ganó Porque me reventó Me dejó Tocadísimos a muchos de mis Pokémon Sí que es verdad Que al que me metió el crítico al cambio Era Era a Mungus Y dentro de lo que cabe Pues con la regeneración Se recuperó vida Ya que mejor la defensa física Era el Momola y tal Pero aún así Me reventó al Al Pyukumuku Y después me sacó Un Jaulucha Que me reventó Porque, en fin Da igual Uno de los combates Y a partir de ese combate Me empecé a tildar De una manera Asombrosa La verdad es que Llevaba muchos combates seguidos Así que es normal Cuando juego mucho Me tildo mucho Pero bueno No sé por qué estoy hablando de esto En fin Que Tayuya lo hizo muy bien Contra ese equipo De hecho Creo que fue una de las victorias Más apuntadas que tuvo Contra ese No me acuerdo La verdad Pero sí que me ganó Ese equipo Stalk Que la verdad Me está dando muy buenos resultados Y fue la persona Que me ganó mejor En Anderjus Me ganó 2-1 Con bastante exorbencia Y creo que el combate Que yo gané Tuve la hacks de mi parte Así que bueno Además sé que es una persona Que controla bastante Y bueno pues Alto mando a Anderjus Tayuya Yo creo que Todo el que conozca de Tayuya Estará de acuerdo En que sabe bastante De Anderjus En RU Es ya una de las tías En la que había menos gente Aplicando Pero la única persona Que me ganó 3-0 Fue Sirpitulio Que también había También se había presentado Alto mando a Anderjus Pero como digo Gano 2 de 3 combates Y después En RU Me ganó 2-3 combates Sí que es verdad Que me pilló en un día Que yo estaba un poco cansado Y demás Pero eso no es excusa Para que me hubiese ganado Sin ningún tipo de problema En los 3 combates ¿Vale? Así que bueno Sirpitulio Alto mando de RU Aplicaron Recuerdo 2 personas más Pero en una de ellas Le gané Dos de los 3 combates Y a la otra Le gané uno de los 3 combates Así que Bueno Pues Sirpitulio Obviamente Como fue el que ganó Los 3 combates Pues alto mando de RU Para él ¿No? Y después en NU Es la tía En la que menos personas Aplicaron Yo ahora mismo Recuerdo a 2 Y una de ellas Era Yuguns Que fue el único Que me ganó No, no, no No miento Recuerdo 3 personas ¿Vale? Recuerdo 3 combates Contra 3 personas En RU Sé que hubo más gente Que me retó Pero Creo que fueron 4 Quizás en RU Y en NU 3 Me parece Bueno, da igual El caso es que en RU Se va a quedar Sirpitulio Porque fue el único Que me ganó 3 combates Y en NU Yuguns Porque fue el único Que me ganó Un combate Y la verdad Pues sé que Yuguns Contraba bastante de NU ¿Vale? Sé que le ha dado Bastante caña a la tier O por lo menos Antes le estaba dando Mucha caña Y bueno Yo sé que es una tier Que le mola Y como fue la persona Que mejor lo hizo En los combates de NU Estos son los 4 Alto Mando Eso no significa Que haya estos 4 Alto Mando No significa En el futuro Vayan a rotar Si vemos un Alto Mando Que lo está haciendo Muy pero que muy mal Y que bueno Justamente el día Que tuvimos la evaluación Lo hizo de puta madre Y se sacó Los mejores combates De su vida Que lo dudo Porque sé que los 4 Controlan bastante ¿Vale? Pues bueno Buscaremos un sustituto Y demás ¿Vale? Pero bueno No os preocupéis Si en el caso De que un Alto Mando Pues tenga problemas Personales O se le rompa Al ordenador Y no pueda jugar En Shoudan O lo que sea ¿Vale? Pues se le buscará Un sustituto ¿Vale? No debería haber Ningún tipo de problema Porque yo sé que hay gente Que quiere entrar Con Alto Mando Y en el caso De que uno Pues lo haga Súper mal O eso O tenga problemas Personales O no pueda combatir Y demás Pues le buscaremos Un sustituto Eso no significa Que porque en una semana Un Alto Mando No pueda combatir Pues se vaya a ir ¿No? Tiene que ser Yo que sé Que lleva como Un mes y medio Por ejemplo Sin poder echar Ni un maldito combate O un mes Mejor un mes ¿Vale? Ya que son cuatro Pues imagínate Que un Alto Mando No puede combatir Durante un mes entero Es que ya no se hace La faena ¿No? Entonces bueno Pues eso En el caso De que un Alto Mando No pueda combatir Durante un mes entero O porque tiene problemas O porque tiene problemas O lo que sea Pues se le buscaría Un sustituto ¿Vale? Eso Si un Alto Mando También quiere dejar La Liga Porque Por lo que sea Pues se le buscará Un sustituto No hay ningún tipo De problema Y bueno Ahora vamos a pasar A la plataforma En la que se va a hacer La Liga La Liga La plataforma oficial Por decirlo de alguna manera Estaba entre 3DS Y Shoudan Pues va a ser En Shoudan ¿Vale? La plataforma oficial Va a ser Shoudan Así que todo el mundo Que quiera participar Puede participar Eso sí Si hay una persona Que le encanta Jugar en 3DS Y que prefiere jugar En 3DS Y que quiere hacer La Liga en 3DS Tiene la 3DS Tiene el juego Y todo lo demás Puede decirme Failboard Yo lo quiero hacer En 3DS Y en caso de que Sé que 3 De los 4 Alto Mando Tiene en 3DS seguro Lo que no sé Si Sirpitulio Tiene la 3DS No lo sé A 100% seguro Pero bueno En caso de que Un aspirante Quiera hacerlo en 3DS Puede echar 3 combates Contra esos 3 Alto Mando En 3DS Y en caso de que Sirpitulio También la tenga En los 4 combates ¿Vale? Y bueno Eso Que si no Pues que elijáis Shaddon Básicamente Todo el mundo puede participar Porque la plataforma oficial Es Shaddon Pero si alguien quiere jugar En 3DS Que me lo comunique Me lo comunique Yo se lo comunico A los Alto Mando Si pueden jugar ellos En 3DS Porque no se les ha roto La tienen bien perfectamente Tienen el juego Y todo perfecto Pues se hará En 3DS Ese aspirante ¿Vale? Así que no os preocupéis Que si queréis jugar En 3DS podéis Yo creo que es la mejor opción Porque va a contentar A todo el mundo Los que queráis jugar en Shaddon Podéis jugar en Shaddon Y los que quieran jugar en 3DS Podéis jugar en 3DS ¿Vale? Aunque sé que principalmente Va a ser en Shaddon Porque es mucho más rápido Los combates no tienen Límite de tiempo Y demás Shaddon es mucho más práctico Pero sé que hay gente Que a lo mejor Prefiere jugar en 3DS ¿Vale? Así que como se pueden grabar Las dos cosas Porque tengo capturadora Y obviamente Puedo grabar Shaddon Porque no necesito Capturadora para ello Pues se puede jugar En la plataforma Que la aspirante Prefiera ¿Vale? Así que bueno Queda esto Claro Y supongo que Si tenéis alguna duda Recordad que la podéis Dejar en los comentarios Y ahora vamos a pasar Al día que se va a subir Esta sección ¿Vale? Se va a subir este mismo día Es decir los viernes ¿Vale? Los viernes se va a subir Esta sección Yo creo que es el mejor día Porque cuando empiecen Las clases ¿Vale? El viernes es el primer día Del fin de semana ¿Vale? Entonces yo creo Bueno a ver Sé que hay clase Los viernes ¿Vale? Pero mis vídeos Sabéis que se suben A las 9 y media Entonces al subirse A las 9 y media De la noche Obviamente no estaréis En clase Digo yo Entonces podéis Verlo perfectamente ¿Vale? Al día siguiente No hay clase Así que podéis Incluso ver el vídeo Unas horas después De que se haya subido Y demás Sin ningún tipo de problema Y además No se mezcla Con la LCE Que sabéis que se sube Los sábados y domingos Así que no debería haber Ningún tipo de problema Para que el viernes Sea el día Para esta sección Además me parece Un buen día Y no sé Que me apetecían Los viernes Y yo creo que los viernes Es buen día No sé Podéis ponerme en comentarios Si os parece que los viernes Es buen día Para subir esta sección ¿Vale? Después deciros Que en la descripción Tenéis la manera Para participar ¿Vale? Os dejo el link Al tuit Que dándole retuit Podéis salir Como aspirante De esta liga ¿Vale? Simplemente Dando retuit Pues podéis Estaréis entre Las personas Que han dado retuit Y obviamente Pues con una página De estas De random De que saca La gente que ha hecho retuit A determinado tuit De forma random Como cuando Cuando hice el torneo Este De newslock Sabéis Sabéis cuál digo Pues con la misma aplicación Sacaría una persona Al azar De la gente Que haya dado retuit Y esa persona Será el aspirante Para la primera semana El aspirante Saldrá mañana Es decir Mañana Sobre las 5 de la tarde Más o menos ¿Vale? 5 de la tarde Hora española Desvelaré Cuál será el primer aspirante De esta liga ¿Vale? Y tendrá Desde el sábado ¿Vale? Sábado a las 5 Más o menos Desde el sábado a las 5 Para hasta el jueves ¿Vale? El jueves me tenéis que mandar El combate Porque obviamente Necesito un poquito De tiempo para grabarlo Me gustaría que me lo diéseis El jueves O lo antes posible ¿Vale? Si me lo podéis dar El miércoles De puta madre Mejor O el martes O el lunes Cuando sea Pero antes del jueves Por la noche Porque necesito grabarlo Con algo de tiempo ¿No? Necesito Algo de tiempo Para poder grabar Así que eso Os pediría que Que combatieses antes del jueves Si no combatieses antes del jueves Es muy probable Que no pueda subir el vídeo a tiempo Así que Eso dependo de vosotros ¿Vale? El sábado a las 5 Saldrá el aspirante El aspirante Se pone en contacto conmigo Me dice ¿Por qué? ¿Por qué? Alto mando quiere empezar Por overuse Underuse NU O RU Y Hablo con el alto mando De determinada tier Y Bueno Pues le digo El twitter del aspirante Al aspirante El del alto mando Y que se pongan en contacto Y que combatan Antes del jueves Repito Porque si no es antes del jueves No voy a poder tener el vídeo a tiempo Y nada Creo que esto es todo No tengo mucho más que decir Espero que Bueno Os haya informado bien el vídeo Cualquier duda En los comentarios Repito Espero que estéis contentos Con lo de la plataforma Vais a poder jugar En la que Prefiráis Así que yo creo que va a ser Lo mejor Y nada Que espero que Saquéis muy buenos combates Y combates de los que podamos aprender Y podamos No sé Divertirnos un rato ¿No? Así que eso Recordad Darle retweet al tweet En la descripción Mañana a las 5 Saldrá el primer aspirante Así que Bueno Espero que mucha gente Intente participar ¿Vale? Así que nada Hasta el próximo vídeo Chao Pero No sé No No No